Shabuatu a todos, que tengan una hermosa y bendecida semana, hemos concluido el Shabbat, estamos alegres, contentos, porque nuestra llama siempre está encendida, la mano de Hashem en su bondad siempre nos acompaña, la yud que se forma en la llama es la mano de Hashem que siempre es abierta en abundancia, en grande bondad, por como dice, nuestra porción viene de Hashem, el Hacedor de los Shamayin, él es el que abre sus manos y satisface a todo ser vivo, recordemos amigos, siempre ser agradecidos con Hashem, siempre estar alegres, danzando, así como la llama danza, así nosotros danzar, toda la semana, unidos, yanja, todos juntos, y estaremos en Jerusalén, en la venida de Mashiach, en la reconstrucción del Bet Hamidash, pronto en nuestros días, y el fuego que nunca se apague, Shalom.